Sí, en este momento me acaban de comunicar a la oficina de la Ciudad de La Paz que la señora Nemesia ha sido citada para el día 3 de agosto a las 3 y 30 de la tarde para continuar con la declaración informativa que se había empezado el día 21. ¿Dónde va a ser? En la Ciudad de La Paz, eso lo hemos pedido nosotros. Nosotros pedimos que continúe la declaración donde se empezó y fue en la Ciudad de La Paz y eso ha dispuesto la Comisión de Fiscales. ¿Pero ella está dispuesta? Sí, ella quería viajar el otro día que salió a la clínica, pero el médico le prescribió que no vaya. Ahora sí está en condiciones de poder viajar tranquila. ¿Para qué hora está, doctor? Para las 3 y 30 de la tarde, el día 3 de agosto. ¿No tiene ningún conveniente? ¿Ya está bien de salud? No, no, voy a llamarla en este momento para que tome las previsiones para el tema de los pasajes y vamos a estar a la hora indicada por la Comisión de Fiscales en el lugar que nos ha indicado. ¿Su salud en estos días cómo está? Ha recuperado, porque ha estado con suero dos días, entonces yo creo que eso le ha servido de mucho para poder estar restablecida. Ojalá que allá no se descompense nuevamente, pero sin embargo. ¿Se declaró en ella? Sí, sí, en realidad lo que hemos hecho ha sido primero acompañar las pruebas que han establecido que ella no tenía el control del hecho, o sea, el control sobre el fondo. Y también hemos acompañado pruebas que nos van a servir para poder desvirtuar la investigación que estaba en contra de ella. Y mañana vamos a acompañar pruebas en las cuales se va a poder demostrar también de que hay otras personas que han estado involucradas y que no han hecho las respectivas rendiciones de cuenta. ¿Vas a ir respondiendo ya las preguntas? ¿Qué va a pasar el cuestionario también? No hay cuestionario para empezar. Las preguntas han venido saliendo como ha venido respondiendo ella. y va a continuar con lo que el Ministerio Público le pregunte en el momento. Gracias. 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 Gracias.